Buenas tardes, bienvenidos a este seminario online organizado por la Asociación Española de Amiloidosis Amilo en colaboración con My Eloma Patients Europe, con MPI, que como sabéis es una organización de la que Amilo es miembro. Mi nombre es Ana Vallejo, yo voy a moderar este seminario online y vamos a hablar en este seminario de nuevos tratamientos de ensayos clínicos para la amiloidosis AL. La charla correrá a cargo del Dr. Ramón Lecumberri, del Servicio de Hematología de la Clínica Universitaria de Navarra, al que quiero agradecer su presencia hoy y su tiempo para responder, no solo para explicarnos cuáles son estos nuevos tratamientos, estos ensayos clínicos, sino también para responder las preguntas que tengáis al respecto. Me gustaría dar las gracias al Dr. Lecumberri y por supuesto también a Milo en nombre de MPI. Antes de comenzar, me gustaría explicar brevemente la estructura del seminario y también cómo podéis hacer vuestras preguntas. El seminario online durará aproximadamente una hora, será aproximadamente la mitad la charla del Dr. Lecumberri, pero lo más importante yo creo que al final es, después de esta presentación, las preguntas que podéis hacer, todas las dudas que tengáis sobre lo que él va a explicar. Entonces al final reservaremos como unos 20 minutos aproximadamente de preguntas. Las preguntas las podéis hacer de dos maneras, podéis hacerlas por escrito, en el chat que encontraréis en la parte inferior de la pantalla, o también podréis hacerlas de viva voz. En este caso tendréis que señalar el icono de la mano que veréis también abajo, yo os daré paso, abriré vuestros micrófonos para que podáis hacer la pregunta y podréis hacerla a viva voz. Si tenéis alguna duda, pues siempre podéis intentar escribirme por el chat, hay dos formas diferentes, está la parte de preguntas y respuestas, pero también hay un chat, entonces de cualquier manera podéis escribir ahí vuestra pregunta y yo se la trasladaré al doctor. Por último comentaros que este seminario online está siendo grabado y será publicado en las redes sociales de Amilo y en la página web de Amilo, para que podáis repasar toda la información que tendremos aquí hoy durante el seminario y también para aquellas personas que no hayan podido unirse hoy a este seminario online para que puedan verlo a posteriori y puedan recibir también toda esa información. Muchas gracias de nuevo doctor Lecumberri por su ayuda y por su tiempo en este seminario online y nada, puede empezar cuando quiera. Pues nada, buenas tardes Ana, buenas tardes a todos y lo primero agradecer a Mari Carmen en nombre del representante de Amilo la invitación a hablar de la milidosis AL y tratar de clarificar dudas que posiblemente surjan a muchos pacientes y sus familias y tener la oportunidad también de plantear los avances que está habiendo y por qué creo que es conveniente que haya una participación de los pacientes en los ensayos clínicos en curso. Voy a compartir la pantalla. Entonces yo he preparado la presentación con unas pocas diapositivas que en cierto modo resumen que es la información que ofrezco a un paciente con un nuevo diagnóstico de la milidosis cuando yo le veo en la consulta. Amiloidosis AL, amiloidosis de cadenas ligeras. Pero antes de centrarnos en este tipo de amiloidosis, conviene recordar qué son las amiloidosis. Las amiloidosis es un conjunto de enfermedades que comparten un mecanismo común que es el depósito de un material extracelular amorfo, insoluble, que es en diversos órganos y tejidos, que surge porque hay determinadas proteínas que se denominan precursoras, que se pliegan de una manera anormal y tienden a formar unos agregados, unas fibrillas de amiloide, como digo son insolubles y son las que se depositan en los diversos tejidos. Y allí donde se depositan, se van acumulando y acaban produciendo un daño en su función. Digo que son un conjunto de enfermedades porque se han identificado más de 30 proteínas que son potencialmente precursores de amiloide y cada uno tiene un origen diferente y también tratamientos diferentes. Es verdad que dentro de esas 30 hay 3 o 4 que son claramente más frecuentes. La amiloidosis AL o amiloidosis de cadenas ligeras, que es la que va a centrar este webinar. Está la amiloidosis AA y la amiloidosis por transfirretina en sus dos formas. La variante mutada, que surge por mutaciones en el gen de esta proteína, que hace que sea más inestable y que produce una enfermedad que debuta habitualmente con polineuropatía en edad joven y luego se sumó la cardiopatía. O la amiloidosis por transfirretina nativa, esto es la proteína normal sin mutaciones, que habitualmente aparece en varones de edad avanzada con afectación predominantemente cardíaca. Y como digo, como cada amiloidosis tiene un origen distinto, una proteína diferente que la origina, pues hasta la fecha los tratamientos difieren para cada tipo de amiloidosis. Quién sabe si en un futuro, dado que haya un componente fisiopatológico común en la formación de las fibrillas, es posible que en algún momento surjan tratamientos comunes. Pero de momento, cada tipo de amiloidosis tiene un tratamiento distinto. Y por eso es muy importante afinar, no basta con un diagnóstico con que habitualmente el patólogo en una biopsia detecta amiloides, sino que no, hay que decir cuál es el tipo de amiloidosis compleja. Entonces, vamos a centrarnos en la amiloidosis AL o amiloidosis de cadenas ligeras, que a día de hoy sigue siendo el tipo de amiloidosis más frecuente, aunque no deja de ser una enfermedad relativamente rara, con una incidencia anual de en torno a 15 casos por millón de personas, aunque probablemente esta cifra infraestime la incidencia real de la enfermedad. ¿De dónde surge la amiloidosis AL? La amiloidosis AL tiene su origen en una fracción, un componente de las inmunoglobulinas, de los anticuerpos que nos defienden de las infecciones, que son las cadenas ligeras. Hay de dos tipos, cadenas ligeras kappa o cadenas ligeras lambda. Bueno, en determinadas situaciones, enfermedades, se producen grandes cantidades de esa fracción de la inmunoglobulina, de esa cadena ligera que es patológica, que se pliega de una manera normal y que acaba depositándose. Las células que producen esa fracción de la inmunoglobulina, esa cadena ligera, son células que todos tenemos dentro de la médula ósea, que se llaman células plasmáticas, y son, como digo, las células que producen los anticuerpos, y son las células que tienen una función que nos defienden de las infecciones, ¿verdad? Bueno, en determinadas circunstancias, hay un crecimiento anómalo de un grupo, de un tipo de células plasmáticas de la médula ósea, que puede dar lugar a un tipo de enfermedades, bien sea el mieloma, bien sea la amiloidosis, otras. He dicho una palabra que a lo mejor les suena a muchos, que es el mieloma, y es que la amiloidosis AL se considera, a mí me gusta decir, una enfermedad prima hermana del mieloma, de hecho son las mismas células patológicas las que desencadenan la enfermedad. Lo que sucede es que en el mieloma, estas células tienen un comportamiento más proliferativo tumoral, o sea, se multiplican muy rápido y ocupan un espacio dentro de la médula ósea, mientras que en la amiloidosis, generalmente este crecimiento de las células no es muy exagerado, sí, están aumentadas, pero no mucho, pero tienen la particularidad de que producen esa cadena ligera patológica que se pliega de forma anómala formando las fibrillas de amiloide, ¿no? O sea, que son menos, son pocas células plasmáticas, pero para entendernos, pues puñeteras también. ¿Y dónde se deposita ese amiloide? Ese amiloide, bueno, en este tipo de amiloidosis, la afectación principal es cardíaca, que hasta el 60-70% de los pacientes tienen una afectación cardíaca, renal, en torno al 50%, pero también se puede afectar tubo digestivo, partes blandas, es muy típico, por ejemplo, tener antecedentes de túnel carpiano, depósitos en la lengua, que produce un engrosamiento que se llama macroglosia, por depósito en los capilares, a veces hay una fragilidad capilar, también relativamente frecuente la aparición de una púrpura periorbitaria, ¿no? Aparecen pequeños hematomas alrededor de los párpados, se puede afectar el sistema nervioso periférico y parecer una neuropatía periférica en forma de alteraciones sensitivas o incluso motoras. Y, bueno, cada paciente, en función de qué órgano está afectado y de la severidad de los depósitos, pues, bueno, la intensidad de los síntomas pueden variar, ¿no? Y esto es un problema de cara al diagnóstico, los síntomas son muy específicos y a veces, pues, uno no piensa de entrada en que ese paciente puede tener una milidosis y a veces el peregrinaje que sufre el paciente por diversos especialistas y el retraso desde el inicio de los síntomas que le dan un diagnóstico definitivo, pues, por desgracia, sigue siendo a veces muy largo. Importante, esto es una pregunta que siempre nos la hacen en la consulta, no es una enfermedad de tipo hereditaria, ¿vale? La amiloidosis AL no es hereditaria. Es verdad que a veces hay ciertas familias que tienen algo de propensión a tener más problemas de la médula ósea, de enfermedades hematológicas, pero per se no es una enfermedad de tipo hereditaria. Ya he comentado antes la importancia de la sospecha precoz y del diagnóstico precoz, ¿no?, para evitar, pues, daño severo de los órganos que pueden comprometer la vida del paciente y nos pueden comprometer, además, el dar el tratamiento óptimo. Bueno, ¿cómo se diagnostica una amiloidosis AL? Bueno, lo primero es detectar el precursor anómalo, el componente monoclonal, ya sea en la sangre o en la orina, ¿no? Estas son técnicas analíticas que son muy sencillas que las tenemos prácticamente en todos los hospitales, ¿no? Y si un paciente tiene un componente monoclonal con aumento de cadenas ligeras y además tiene una sintomatología atípica que puede sugerir una amiloidosis, bueno, lo que hay que hacer es demostrar la existencia de los depósitos en algún tejido y de entrada hacemos una biopsia de tejidos que son relativamente más accesibles y cuya extracción es más inocua para el paciente, ¿no? Por eso se suele hacer una biopsia de la grasa abdominal o bien de la médula ósea que al mismo tiempo nos permite cuantificar esas células plasmáticas que comentaba antes. Se puede hacer biopsia del labio, ¿no? De las glándulas salivares menores del labio o en pacientes que tienen la lengua bien grosada hacer una biopsia de la lengua que tiene un alto rendimiento. Pero hay veces que cuando la sospecha es muy elevada y estas biopsias, digamos, fáciles de hacer o poco agresivas no han dado rendimiento, han sido negativas, a veces no queda más remedio que plantearnos hacer una biopsia de un órgano que tengamos muy claro que está afectado, ¿no? Ya puede ser el corazón, hacer una biopsia miocárdica por cateterismo o hacer una biopsia renal guiada por ecografía, ¿no? Pero tratamos de evitarlo porque esto ya son procedimientos un poco más agresivos. Y a partir de la biopsia, el patólogo hace las tinciones, sobre todo el rojo congo, y nos dice si hay amiloide o no la hay. Y además de eso, con otras tinciones adicionales, nos identifica el precursor que está presente en esos depósitos de amiloide, ¿no? En el caso de la amiloide 2-SAL serán o las caderas ligeras CAPA o las caderas ligeras LAM, esa fracción de las inmunoglobulinas que he comentado anteriormente. Y tras el diagnóstico, o de forma paralela al proceso diagnóstico, se realiza el proceso de estadificación, que no es ni más ni menos que saber qué órganos están afectados por la enfermedad y cómo de afectados están, cuál es la severidad de la afectación. Y para esto no es necesario andar biopsiando todos los órganos, sino nos basamos en la sintomatología clínica y determinadas variables analíticas que nos dicen si un órgano está afectado. También pruebas de imagen, ¿no? Por ejemplo, la resonancia cardíaca o la cardiografía nos puede orientar hacia una posible afectación cardíaca sin necesidad de andar biopsiando además el corazón. Muy bien, ya tenemos un paciente con el diagnóstico confirmado de amiloidosis AL y ahora nos interesa saber cómo se trata, ¿no? Tratamiento que hay que decir que están sufriendo, bueno, está habiendo muchas novedades afortunadamente en los últimos años, ¿no? Y es que la amiloidosis AL hasta hace nada se consideraba una enfermedad huérfana. O sea, no había ningún esquema oficialmente aprobado fármacos que en la ficha técnica tuvieran la indicación de la amiloidosis. Y lo que hacíamos era, bueno, dado que es una enfermedad primahermana del mieloma, que es una enfermedad mucho más frecuente, y en el mieloma ha habido una auténtica revolución en los últimos años en cuanto a arsenal terapéutico disponible, nos hemos ido aprovechando de estos fármacos que han surgido para el tratamiento del mieloma y que hemos visto que son también muy eficaces en el tratamiento de la amiloidosis, realizando algunas adaptaciones para permitir su uso también en pacientes que tienen afectación cardíaca, afectación renal importante. En cualquier caso, todos estos tratamientos disponibles hasta ahora van dirigidos frente al origen del amiloide, o sea, frente a las células malas que hay en la médula ósea, esas células plasmáticas patológicas, de tal forma que si conseguimos eliminar esas células, se va a dejar de producir nuevo amiloide y esto va a redundar en un beneficio para el paciente porque los órganos que están afectados, aunque el amiloide ya antiguo, bueno, pues está ahí y apenas el cuerpo tiene capacidad de eliminarlo, digamos que el que es verdaderamente tóxico para los tejidos es el amiloide en proceso de formación, este amiloide fresco para entendernos desencadena una serie de reacciones oxidativas en el tejido donde se deposita que son muy importantes y muy perjudiciales. Entonces, simplemente frenando la producción de nuevos depósitos de amiloide conseguimos en muchos casos que haya una mejoría funcional de los órganos que estaban afectados, sobre todo a nivel cardíaco y a nivel renal. Entonces, otro tema importante a tener en cuenta con respecto al tratamiento es que este se debe adaptar, se debe individualizar mucho en función de la situación clínica de cada paciente. Pues tenemos que adaptar a su edad, a su estado general, a cuán grave es la afectación cardíaca o de otros árganos y aquí vamos un poco en contra de lo que cabría esperar quizás por el sentido común, ¿no? Uno puede pensar que a mayor carga de enfermedad tratamientos más agresivos. Pues no, vamos un poco al revés. En pacientes que tienen muchísima afectación no podemos dar tratamientos agresivos sencillamente porque no los toleran, ¿no? Entonces tenemos que dar regímenes atenuados y en función de cuál sea su tolerancia y su evolución clínica, poco a poco ir aumentando esa intensidad del tratamiento, ¿no? Pero no hay una correlación entre mayor severidad, mayor intensidad del tratamiento como ahora veremos. Otro aspecto importante que ha supuesto que mejoremos mucho los resultados en los pacientes es que disponemos de herramientas muy útiles, analíticas, para evaluar de forma muy estrecha la respuesta a los tratamientos. En la amidoidosis AL disponemos de unos criterios de respuesta hematológica que es cómo va desapareciendo esa cadena ligera mala de la sangre y también para evaluar cómo están los órganos afectados si van mejorando o no a lo largo del tratamiento. Y hay una cosa que yo siempre advierto a los pacientes con amidoidosis AL y es que cuando empezamos el tratamiento nosotros, los médicos, vamos a ver si hay una mejoría mucho antes de que el paciente la note. Nosotros vemos en los análisis que la respuesta hematológica a la desaparición de la cadena ligera está siendo adecuada, pero eso no se traduce de una manera inmediata en una mejoría de los órganos, funcional, ni en una mejoría clínica del paciente. Hay un decalaje, un decalaje que puede ser hasta de varios meses, ¿no? Y por eso es importante que el paciente sepa que hay que tener paciencia, que siempre y cuando la evolución analítica de cómo va desapareciendo la proteína mala sea buena, hay que tener tranquilidad, que uno no puede esperar encontrarse bien en el minuto uno tras haber empezado el tratamiento. Al contrario, al principio pueden surgir los efectos secundarios del tratamiento. Hay que saberlo. Lo que sí que se sabe es que cuanto más profunda sea la respuesta hematológica, o sea, si somos capaces de desaparecer por completo la proteína precursora, la proteína mala de la sangre, tendremos una mayor probabilidad de mejoría funcional de los órganos afectos, de que el corazón bombee mejor, de que ese riñón no pierda tantas proteínas y a su vez eso se traduce en una supervivencia más larga de los pacientes. Dichos estas consideraciones iniciales, a día de hoy el tratamiento estándar de primera línea, o sea, un paciente que no ha recibido ningún tratamiento recién diagnosticado sería este. Para pacientes jóvenes, y aquí pues jóvenes se pone habitualmente el límite en los 65 años y que no tienen una afectación cardíaca severa, que viene a ser en torno a un 15% de los pacientes diagnosticados de ameloridosis AL, el tratamiento de elección hasta ahora es la realización de un trasplante autólogo de profineros hematopoyéticos, de uno mismo. Digamos que es dar un tratamiento que limpia la médula ósea y esa médula ósea se recuebla con células madre que antes hemos sacado y congelado del paciente. Antes del trasplante hoy en día lo habitual es dar algunos ciclos de quimioterapia de inducción. El esquema estándar es ciclopospamida, vortezomib y dexametasona, una combinación de tres fármacos que es verdaderamente útil, pero tras la publicación de los resultados de un ensayo clínico muy reciente que fue el ensayo clínico Andrómeda que ha evaluado la adición de un cuarto fármaco, un anticuerpo monoclonal también dirigido frente a las células plasmáticas de la médula ósea que es daratumumab. Bueno, pues este fármaco, este esquema se va a convertir en el nuevo estándar de tratamiento para la mayoría de los pacientes. De hecho, este esquema he dicho antes que la amilidosis L era una enfermedad huérfana y hablaba en pasado y es que tanto la Agencia Reguladora Americana, la FDA, como la Agencia Europea del Medicamento ya han aprobado este esquema para el tratamiento de los pacientes con amilidosis L. Y eso es una muy buena noticia. Los resultados con esta combinación la verdad es que son francamente positivos. Ya con el Fibor eran buenos, pues añadiendo daratumumab se mejoran significativamente. En España la situación es que ahora mismo se está negociando el precio de reembolso de este fármaco nuevo del daratumumab en combinación con la cifrofosfamil y esto supone de momento un límite o ciertas restricciones a su uso en determinados hospitales. Hay centros donde ya se está usando este esquema y otros donde todavía tienen restricciones a su uso. En los pacientes en estadios intermedios o que ya tienen la afectación más relevante cardíaca o de otros órganos o que ya tienen más de 65-70 años, nos olvidamos del autotrasplante y el tratamiento consiste en inducción de quimioterapia 4 o 6 ciclos con este esquema el cibor o ya como decía la combinación del cibor más el anticuerpo monoclonal subcutáneo daratumumab. Altas tasas de respuestas hematológicas que se traducen también en una alta tasa de respuestas de órganos conforme va pasando el tratamiento. ¿Y qué pasa con esos pacientes que por desgracia el diagnóstico es tardío y ya se diagnostica con una afectación cardíaca grave o una afectación de su función etcétera? Bueno pues estos son los que empezamos con regímenes atenuados a veces con dosis bajas de vortezomil combinadas con dexametasona y empezamos el tratamiento y en función de cómo vaya tolerando el paciente pues aumentamos la dosis o vamos añadiendo de una manera secuencial nuevos fármacos hasta llegar al tratamiento óptimo. Pero en estos pacientes hay que empezar un tratamiento adaptado. En algunos casos muy anecdóticos pacientes muy jóvenes con una afectación cardíaca muy grave en el momento del diagnóstico que te impide dar un tratamiento bueno se podría plantear el hacer un trasplante cardíaco primero y luego empezar a hacer el tratamiento hematológico con la quimio o incluso el autotrasplante de progenitorios hematopoyéticos de la médula ósea pero son casos muy raros. Algo más frecuente puede ser pacientes que tienen una afectación renal muy importante y que hacen una buena respuesta al tratamiento pero esta no se traduce porque ya el daño renal no era reversible en una mejoría del órgano y puede pasar que el paciente esté en lo que llamamos una respuesta completa hematológica que no haya rastro de la enfermedad pero que ese riñón tenga un daño irreversible y que el paciente sea dependiente de diálisis bueno en esos casos se puede plantear a posteriori un trasplante renal. Muy importante con independencia del tratamiento que se dé es la monitorización estrecha de la respuesta habitualmente lo damos cada ciclo los ciclos tienen una duración de cuatro semanas estos tratamientos se dan semanalmente y cada cuatro semanas conforman un ciclo de tratamiento cada mes y hay que evaluar la respuesta para ver si vamos bien o no vamos tan bien y si no vamos bien habrá que cambiar de forma temprana de esquema terapéutico porque disponemos de otras alternativas y en función de cuál sea la respuesta al finalizar el tratamiento que como decía son habitualmente seis meses seis ciclos se definirá la pauta a seguir en algunos pacientes que hayan alcanzado una respuesta óptima se puede interrumpir el tratamiento en otros pacientes nos podemos empezar a plantear algunos tratamientos de mantenimiento con dosis con esquemas atenuados o en algunos pacientes en los que ha habido una buena respuesta pero no se ha traducido una mejoría de los órganos porque queda algo de enfermedad residual que molesta se puede dar algún tratamiento de consolidación para tratar de profundizar la respuesta pero bueno esto yo creo que ya escapa al objetivo de la charla de hoy entonces he comentado al principio que todos los tratamientos van dirigidos a atacar las células plasmáticas a eliminar las células plasmáticas patológicas que están en la médula ósea si dejan de producir el precursor la cadena ligera se dejará de producir un nuevo amiloide y eso permitirá la mejoría de los órganos bueno hay otras aproximaciones terapéuticas ¿hay nuevos fármacos en desarrollo? pues la respuesta es que sí afortunadamente las amiloidosis y en concreto la amiloidosis AL es una enfermedad que entre comillas está de moda y eso es muy bueno para los pacientes porque nos va a permitir bueno ha permitido que se empiecen a diseñar distintos ensayos clínicos que bueno esperamos que permitan que en unos años nos amplíen el arsenal terapéutico entonces vuelvo a subrayar la importancia de la paciencia participación en los ensayos clínicos ¿no? fíjense si no llega a haber participación de pacientes en los ensayos clínicos no estaríamos hablando de la incorporación hace unos meses de daratumumab al esquema terapéutico de primera línea y la verdad es que los cambios en la eficacia son muy importantes ¿no? desde aquí yo animo a que todos los pacientes o los órganos de pacientes cuando hay un nuevo diagnóstico de amelidosis AL pregunten a su médico por la posibilidad de participar en algún ensayo clínico es algo que se anima en todas las reuniones de todas las conferencias de la asociación interpensiva de amelidosis se subraya la importancia de los ensayos clínicos y si en ese centro no disponen de ensayos clínicos pues valorar la posibilidad o informarse de la posibilidad de ser referido a un centro en el que estén abiertos entonces los ensayos clínicos son tan importantes para los tratamientos de primera línea los cuales ahora comentaremos pero lo que se ofrece es el estándar de tratamiento más algo más que potencialmente pueda mejorar aún mejorar la eficacia la efectividad del tratamiento y luego en pacientes que con el paso del tiempo pueden sufrir una hipotética recaída o que no han respondido al tratamiento de primera línea como se respondía pues hay ensayos que evalúan el papel de nuevos pacientes de nuevos fármacos o de nuevas estrategias en este tipo de pacientes bueno ¿por dónde van los tiros? bueno hay nuevos fármacos que siguen yendo frente a las células plasmáticas de la médula ósea se está investigando con nuevos anticuerpos monoclonales algunos de ellos bi específicos o sea que van contra las células plasmáticas pero por otro lado se unen a los linfocitos T y provocan una reacción inmunológica que destruye que ataca las células plasmáticas patológicas y las elimina las células CAR que es otra variante de inmunoterapia que ya se está empleando en pacientes con mieloma y otros fármacos que van dirigidos frente a las células plasmáticas se están empleando en pacientes con mieloma se están planteando nuevos estudios en pacientes con amiloidosis pero al margen de eso empieza a haber otras estrategias terapéuticas en vez de atacar a las células plasmáticas combinar ese tratamiento ya estándar que las ataca con posibles tratamientos que actúen en otros pasos del proceso de formación del amiloide y así están en una fase inicial de desarrollo agentes estabilizadores de las cadenas lujeras que impedirían su plegamiento anómalo y los que están en una fase más avanzada de investigación son fármacos que se unen a esas cadenas lujeras e impiden que se agreguen formando las fibrillas y no solo eso sino que además a veces estimulan al sistema macrofágico del organismo y favorecen una mayor eliminación del amiloide antiguo y estos fármacos son dos anticuerpos monoclonales uno es el KL-101 y otro es el NEO-001 que son como digo dos anticuerpos monoclonales frente a cadenas ligeras que ahora os voy a comentar os comentaba antes la subrayaba la importancia de participar en un ensayo clínico y animaba a hacerlo ¿por qué? bueno hay muchas razones pero entre ellas yo destacaría por un lado la posibilidad de acceder de forma temprana a sistemas potencialmente más eficaces en los pacientes que estuvieron en el ensayo andrómeda más de dos tercios de ellos recibían el nuevo anticuerpo monoclonal o sea han tenido un acceso antes de que esté disponible a todo el mundo a fármacos que son útiles y de hecho bueno cuando uno dependiendo del diseño del ensayo ensayos ya en fase 3 ya han pasado un cribado ya se intuye que puede haber esa eficacia además generalmente los ensayos clínicos se abren en centros especializados potentes que hagan experiencia en el seguimiento de la milidosis y un paciente que participe en un ensayo clínico se va a beneficiar de ese seguimiento estrecho porque además los ensayos clínicos implican una atención particularmente cercana y estrecha al paciente con visitas y con revaluaciones frecuentes además supone un ahorro económico para el sistema nacional de salud un ensayo clínico el promotor de un ensayo clínico está obligado a proporcionar los fármacos del ensayo a cubrir los gastos de la visita o si hubiera algún efecto adverso relacionado con el fármaco en investigación o sea que eso supone un ahorro económico y luego ya podemos hablar de altruismo de que bueno yo participo en el ensayo pero van los resultados del ensayo tanto si son positivos como si no lo son van a suponer un beneficio para aquellos pacientes que sean diagnosticados en el futuro esto son algunas 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 razones pero seguro que hay que hay muchas más ¿no? ¿qué implica participar en un ensayo clínico? ya sea de amiloidosis o de otro tipo bueno lo primero que se le hace al paciente es explicar con detalle en qué consiste el ensayo clínico ventajas inconvenientes que supone que se puede esperar que no y se firma el documento de consentimiento informado del cual se entrega una copia al paciente y este documento de consentimiento informado no es un contrato ¿no? no es un contrato con un banco que te liga para siempre estás pillado no, no, no es simplemente dice que al paciente se le ha explicado que se le han podido resolver las dudas que ha planteado y que libremente acepta participar pero al mismo tiempo el paciente es libre de en cualquier momento retirarse del ensayo sin tener que dar ninguna explicación no suele pasar pero existe esa posibilidad ¿no? o sea que no es un contrato que ligue al paciente con el hospital ni con el promotor del ensayo clínico ni muchísimo menos ¿no? una vez que el paciente ha firmado el consentimiento se revisa que el paciente cumple todos los criterios de inclusión y de exclusión los ensayos clínicos están súper vigilados hay un unos monitores médicos centrales que se encargan de revisar que efectivamente es un paciente apto para entrar en el ensayo y luego tiene las garantías de que el protocolo del mismo cuentan con la aprobación de las autoridades sanitarias la agencia española del medicamento y de los comités de ética de la investigación ¿no? y de hecho con frecuencia los ensayos clínicos son bueno todos los ensayos clínicos son monitorizados se revisan que todos los datos de los pacientes que son adecuados y algunos de ellos además luego experimentan auditorías a posteriori ¿no? no supone un sobrecoste para el paciente en ningún caso y de hecho incluso muchos de ellos tienen un presupuesto que permite abonar gastos de desplazamiento al paciente taxi trenes autobuses lo que sea necesario y los ensayos actualmente como decía cubren la medicación del estudio los procedimientos que se realizan en las visitas de seguimiento etc. en este momento en España hablando ya de la melidosis AL hay abiertos al reclutamiento o sea que se puede incluir pacientes dos ensayos clínicos uno de ellos bueno el primero de ellos es doble pero bueno dos ensayos clínicos son los ensayos con el CAEL 101 los ensayos CAELUM centrados en primera línea o sea son pacientes de nuevo diagnóstico que no hayan recibido nada de tratamiento para la melidosis esto a veces es una limitación porque muchas veces los pacientes cuando hay una alta sospecha a veces bueno se hace la biopsia pero mientras esperamos los resultados se le ofrece ya empezar algún tipo de tratamiento y esto puede dificultar la participación en ensayos clínicos porque en estos ensayos únicos es obligatorio tener confirmado el diagnóstico y a partir de ahí empezar el tratamiento y si han recibido algo de tratamiento previo pues lamentablemente ya es imposible incluir a ese paciente estos ensayos de CAEL 101 están dirigidos a pacientes con la melidosis AL de nuevo diagnóstico que tengan afectación cardíaca en estadios relativamente avanzados estadios 3A o ya muy avanzados que son estadios 3D y en este estudio se compara el estándar de tratamiento con ciclofosfamida abortezomita y sametasona y se permite asociar daratumumab si el centro lo cree conveniente con CAEL 101 que es este anticuerpo monoclonal que favorece la eliminación del amiloide o placebo es un ensayo fase 3 ciego comparado con placebo ciego quiere decir que ni el paciente ni los médicos sabemos lo que está recibiendo lo que sí que se sabe es que dos de cada tres pacientes que participen en el estudio van a recibir el fármaco en investigación y solo uno de cada tres va a recibir el placebo además del estándar todo el mundo recibe el tratamiento estándar y algunos van a recibir además el anticuerpo CAEL 101 y otros no este ensayo está actualmente abierto aquí en la clínica universidad de navarra en pamplona donde yo trabajo en el hospital puerta de hierro de madrid en el clínica de barcelona en el hospital central de asturias y también en el virgen de rocío de sevilla y próximamente está prevista la apertura en otros centros valencia salamanca la fundación jiménez díaz entre otros pero en estos hospitales a día de hoy podemos incluir ya pacientes de hecho ya se han incluido pacientes y el otro estudio que acaba de iniciarse en España es con NEO001 que es otro anticuerpo que favorece la eliminación del amiloide también pacientes con amiloidosis en primera línea o sea que no hayan recibido ningún tratamiento previo y también pacientes con la afectación cardíaca avanzada nuevamente todos los pacientes incluidos reciben el estándar de tratamiento un estándar de tratamiento basado en vortezomib aunque en este caso de momento no se permite añadir daratumumab es posible que pronto haya una enmienda al protocolo y ya lo permite usar y también se añade a algunos pacientes es un ensayo doble ciego algunos pacientes van a recibir además el anticuerpo NEO001 mientras otros recibirán placebo no sé exactamente todos los hospitales donde está abierto sé tengo constancia de que está abierto aquí en la clínica de la Universidad de Navarra en este caso tanto en la sede de Pamplona como en el de Madrid el hospital Puerta de Hierro y el hospital en este momento no hay ensayos clínicos en amiloidosis para pacientes que ya hayan recibido tratamientos previos en este caso habrá que decir cuál es el tratamiento de lesión en función de cuál haya sido los tratamientos previos que haya recibido y si alguien quiere contactar con nuestra unidad de ensayos clínicos y hacer alguna consulta sobre ensayos clínicos abiertos ya sea sobre amiloidosis o otra enfermedad pues aquí dejo la dirección de correo electrónico de nuestra unidad de ensayos clínicos y yo con esto termino espero que haya quedado clara mi presentación y estaré encantado de responder las preguntas que vayan surgiendo y me queréis plantear Muchas gracias doctor por la presentación y por toda la información que nos has explicado me gustaría antes de empezar las preguntas recordar brevemente cómo podéis hacer vuestras preguntas al doctor como sabéis hay una sección de preguntas y respuestas en la parte de abajo de vuestras pantallas podéis escribir ahí vuestras preguntas yo las recibiré y se las haré al doctor y si queréis hacer las preguntas de viva voz a través del micrófono como estamos hablando nosotros en este momento pues también en la parte de abajo de vuestras pantallas veréis el icono de una mano pulsad ese icono de la mano yo veré que tenéis la mano levantada y os daré paso para que podáis hacer vuestra pregunta a viva voz nos ha llegado la primera pregunta que nos bueno nos preguntan si en Málaga se va a empezar algún ensayo clínico y qué criterios de inclusión habría que cumplir en ese caso o sea los ensayos clínicos los centros en los que se abre los eligen los promotores de los ensayos clínicos bueno para entenderlos la industria que está promoviendo el desarrollo del ensayo cabe la cosa de que hay ensayos clínicos independientes pero de momento no los hay entonces habitualmente recurren a centros que tienen amplia experiencia en la melidosis y que habitualmente manejan una cifra de pacientes alta para poder permitir un reclutamiento adecuado porque el coste de abrir un ensayo clínico en un hospital es muy alto aparte coste económico y coste de tiempo de burocracia etcétera el papeleo es enorme por eso los ensayos clínicos no se abren en todos los centros entonces contestando la pregunta hasta donde yo sé no está previsto abrir estos ensayos de amiloidosis AL de momento en Málaga entonces yo lo que bueno aquí entiendo que muchos asistentes ya estarán diagnosticados muchos tratados pero en caso de que conozcan algo de nuevo diagnóstico porque esto suele haber mucho boca a boca pues lo recomendable es consultar preguntar al médico la posibilidad de participar en un ensayo clínico y si ellos no tienen pues oye ¿dónde me recomiendas? ¿dónde puedo consultar? ¿me puedes referir a algún centro con ensayos clínicos de referencia o a mandarnos a nosotros un email para ver? y los criterios de inclusión y exclusión dependen del protocolo de cada ensayo en la presentación he resumido los criterios de inclusión los principales criterios de inclusión de los ensayos que están abiertos en este momento pero depende de cada protocolo en el futuro otros ensayos pueden tener unos criterios de inclusión distintos quizá en estos casos me imagino que uno de los problemas más importantes es el hecho de que estos ensayos son en primera línea que no tienes que recibir ningún tratamiento previo y eso dificulta necesitas un diagnóstico muy rápido y que rápidamente tu doctor te ponga en contacto con el ensayo clínico habitualmente los que tenemos estos ensayos por ejemplo yo hablaría por nosotros nosotros sí que a hospitales cercanos en nuestro ámbito informamos de los ensayos clínicos que tenemos abiertos para que sepan que si tienen un paciente de nuevo diagnóstico etcétera para ellos ahí veo una mano levantada entre la audiencia Francisco no sé si quieres hacer alguna pregunta voy a activar tu audio a ver bueno no sé si puedes no sé si nos escuchas ahora tienes el audio activado si quieres hacer alguna pregunta al doctor hola Francisco bueno escucho algo de ruido no sé si nos estás escuchando vamos a continuar con la siguiente pregunta y si tienes alguna duda podemos volver a intentar conectar con Francisco para que nos haga la pregunta nos pregunta la siguiente pregunta ¿para cuándo están previstos los resultados de estos ensayos? ¿cuándo podemos beneficiarnos los pacientes que ya estamos siendo tratados? bueno los resultados de los ensayos clínicos van a tardar o sea que porque bueno el reclutamiento no es es una enfermedad que tampoco es la más prevalente y la inclusión va despacio y luego aparte de esto una vez que se que se completa el reclutamiento los pacientes tienen un seguimiento prolongado luego viene el análisis de los datos los datos si son positivos se envían a las agencias o sea este es un proceso que es que es largo los pacientes que están siendo ya tratados los tratamientos que disponemos ahora son buenos tratamientos lo que buscamos que aún sean sean mejores y si bien no es ahora ahora no van a tener un beneficio inmediato pero es posible que en un futuro los resultados de estos ensayos sí que también les supongan beneficio a los pacientes que ya habían sido tratados en primera línea bueno el caso del Daratumumab es palpable ahora se va a probar en primera línea pero llevamos ya un tiempo aplicándolo fuera de ficha técnica en los pacientes con la melidosis en recaída que ya habían recibido tratamientos previos y habían sufrido con el paso de los años una recaída y con resultados también muy buenos o sea que todo lo que sea avanzar aunque digan bueno yo ahora no puedo participar seguro que si los resultados son positivos a la larga les puede redundar también positivamente a ellos y es importante también incidir en esto que estabas comentando porque de hecho una de las preguntas que tenemos justo iban también hacia esa línea decían los enfermos que ya somos enfermos desde hace mucho tiempo que tenemos la enfermedad incluso tenemos a otro trasplante nos podremos beneficiar de estos avances también hay que recomendar bueno recordar que la evolución natural de un tratamiento si no estoy equivocada es que generalmente se empieza a poner en últimas líneas y luego se van adelantando también o sea que en este caso si el ensayo es en primera línea probablemente otros pacientes que no están en primera línea se puedan también beneficiar en el futuro sí pero en el caso de estos antiguos bueno lo primero es desear que ojalá no lo necesiten desear que no necesite beneficiarse de estos avances que haya que sea de los pacientes que tienen la enfermedad controlada y que no hay signos de progresión en mucho tiempo porque cada vez lo vemos más con los regímenes actuales la otra bueno es verdad que en algunos fármacos sobre todo aquellos que han venido del mieloma sí que los aplicamos los hemos empezado a aplicar primero en pacientes refractarios o en recaída y luego han dado el paso a la primera línea es el ejemplo por ejemplo del daratumumab en el caso del Neo001 y de KL101 tienen la particularidad de que son fármacos específicos para la amidoidosis no se están ensayando en el mieloma porque van por otro mecanismo van a otro paso no tienen ningún sentido darlos en los pacientes con mieloma y entonces ahí no podremos aplicarlos en los pacientes refractarios en recaída antes de disponer de los resultados en primera línea en estos ensayos clínicos porque no están disponibles básicamente sí bueno totalmente hay que esperar tenemos que tener un poco de paciencia para ver también esos resultados y otros también ensayos clínicos que vayan siendo más específicos cada vez más específicos con la amidoidosis pero es cierto los fármacos que se están en el mieloma múltiple se están haciendo multitud de ensayos clínicos y sabemos que cuando un fármaco es eficaz en el mieloma si su perfil de toxicidad es aceptable es también eficaz en la amidoidosis y ahí sí que va a haber un beneficio para los pacientes ya tratados que puedan requerir en el futuro nuevos tratamientos una de las preguntas que nos llega nos dice ¿cuánto puede afectar a la vista y al cerebro? entiendo que la amidoidosis a él en este caso no no son órganos directamente que se vean afectados por la amidoidosis la amidoidosis a él es verdad que la vista pues los pacientes que reciben corticoterapia y la dexametasona forma parte de los tratamientos que se usan frente a amidoidosis a veces puede favorecer el desarrollo de cataratas y a nivel cerebral bueno no hay un daño directo ni de la amidoidosis ni del tratamiento otra cosa es que a veces haya una repercusión funcional como consecuencia de la afectación cardíaca de la afectación renal que puede haber un bajo gasto que influya en la capacidad cognitiva pero no hay un daño directo por la amidoidosis a veces es difícil de explicar por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer hay un amiloide muy particular que se ve en el cerebro pero es que no tiene nada que ver ni con la amidoidosis a él ni con la amidoidosis por trastirotina ni nada de esto con respecto a otro de las cosas que he comentado en la presentación con respecto a las células CAR-T que además están como muy de moda últimamente prácticamente en todas las enfermedades oncológicas en el mieloma se están haciendo muchos ensayos clínicos con células CAR-T sin embargo es menos conocido esta aplicación de las células CAR-T en la amidoidosis a él ¿hay en este momento ensayos clínicos abiertos en las que se aplique las células CAR-T en pacientes con amidoidosis a él y que más o menos bueno ¿qué perspectiva se tiene o qué esperanza se tiene con estos tratamientos? No, no los hay no los hay en amidoidosis y de hecho la amidoidosis a él conocida de momento es un criterio de exclusión para la mayoría de ensayos clínicos de CAR-T en mieloma es verdad que algún paciente ha recibido CAR-T por un mieloma y resulta que luego se ha visto que además del mieloma tenía asociada a amidoidosis a él y hay algún caso publicado de respuesta muy buena los CAR-T son estrategias que están siendo dando unos resultados preliminares muy muy positivos en pacientes con mielomas muy avanzados con 6, 7, 8 líneas de tratamiento previo si consiguen respuestas duraderas durante muchos meses años o un par de años etcétera no acaban de curar la enfermedad pero si pacientes que estaban continuamente tratados consiguen remisiones muy prolongadas el problema que tienen los CAR-T es que en la mayoría de los casos en los primeros días tras la infusión producen una reacción inflamatoria aguda importante que se llama síndrome de liberación de citopinas y esto puede suponer una limitación para su aplicación en los pacientes con amelidosis o de determinados pacientes aquellos que tengan afectación cardíaca más importante posiblemente no puedan tolerar ese cuadro inflamatorio agudo entonces eso puede ser una limitación y si algún día se aplican las CAR-T a los pacientes con amelidosis probablemente no sean útiles para todos los pacientes sino pasará casi como con el autotrasplante que se limitará a un subgrupo de pacientes con menor carga de enfermedad Sí, me imagino también porque las CAR-T tienen efectos secundarios quiero decir que son tratamientos muy prometedores pero es cierto que tienen efectos secundarios bastante severos en algunos casos y me imagino que también otras barreras es un tratamiento complejo también es un tratamiento caro y me imagino que habrá que esperar para ver esos ensayos clínicos en amelidosis AL en los casos en los que como usted ha comentado pues se pueda estos pacientes se puedan beneficiar de ellos un poco al hilo también de los requisitos que necesita un centro para desarrollar estos ensayos clínicos pongo por caso pues el caso de los CAR-T pero me imagino que hay otros tratamientos que requerirán pues cierta experiencia del centro ciertas instalaciones quizá maquinaria este tipo de cosas por eso se abren en centros específicos hasta que punto un paciente que esté en un centro que no bueno que no sea pues sea a lo mejor un hospital más pequeño que no tenga esa capacidad esos pacientes pueden trasladarse a otros ensayos clínicos incluso en función de cómo sea el tratamiento si por ejemplo es un tratamiento oral ser tratados o participar en ese ensayo clínico entre comillas a distancia es decir tener su seguimiento desde su hospital de referencia pero participar en un ensayo clínico en otro hospital si en efecto como comentabas los requisitos para abrir un ensayo clínico en un centro son son importantes y son muy exhaustivos requieren experiencia equipamiento disponibilidad de medios técnicos y humanos y porque son mucho el personal que se requiere para llevar con fiabilidad un ensayo clínico por eso no se pueden abrir en todos los sitios aparte del coste económico como decía pero para el paciente o para el hospital donde esté ese paciente no supone ningún coste remitir a un paciente a participar en un ensayo clínico no se le tiene que no se cobra nada el ensayo clínico cubre los gastos del ensayo como decía incluso cubre gastos de desplazamiento de los pacientes a otras ciudades a nosotros nos vienen pacientes de bueno desde toda España ¿no? y muchos ensayos tienen un no todos pero la mayoría de ellos tienen un presupuesto para cubrir los gastos si no completamente pero sí en gran medida ¿no? y los medicamentos son gratuitos y las visitas son gratuitas porque están cubiertas por el ensayo en cualquier caso cuando un paciente va a otro centro es muy importante que haya una colaboración entre el centro donde está el ensayo y el centro de referencia ¿no? y que haya un buen diálogo nosotros yo envío informes médicos de mis pacientes a los médicos que me han remitido pacientes para ensayos para que sepan de la evolución y que además si hubiera algún 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 acontecimiento o una incidencia ¿no? que el paciente pueda acudir a su hospital habitual y ser tratado porque saben de qué va el tema ¿no? que haya un diálogo muy estrecho entre los médicos eso por desgracia no siempre pasa pero no debería ser así Sí, además pues en el caso supongo que en el caso de que un paciente desee dejar un ensayo clínico volvería a su hospital habitual con su médico de referencia con lo cual el caso de que ese médico esté informado de todo lo que pasa pues entiendo que es también muy importante No tiene que generar vamos no tiene que generar ningún mal rollo ¿no? Se trata de ofrecer al paciente la mejor alternativa Y es importante hablar de este tema porque muchos pacientes tienen pues sienten esa fidelidad digamos hacia su médico que le ha tratado que le ha diagnosticado y al que se sienten agradecidos porque bueno es verdad que la relación que tenemos con nuestro médico en muchos casos es de muchos años y pasar a un ensayo clínico y como dejarle un poco al margen a veces da como un poco de como si un sentimiento de traición entonces es importante también pues que que sepan o que tengan en cuenta que pedir una segunda opinión o entrar en un ensayo clínico o buscar una opción no tiene el por qué crear un resentimiento o un problema con su médico de toda la vida sino que esa colaboración pues existe y es real En absoluto no debería vamos y cada vez afortunadamente yo creo que pasa menos ¿no? Porque bueno pues nos conocemos todos al menos el mundo de la amiloidosis a L además nos conocemos mucho todos ¿no? Y y la relación es francamente buena y siempre y cuando se mantenga pues un buen diálogo y una buena comunicación buscando siempre lo primero es poner al paciente en el centro y a partir de ahí todo lo demás va rodado ¿Cree que en el futuro se abrirán esos ensayos clínicos para bueno para pacientes con amiloidosis a L que no sean en primera línea porque bueno como decíamos es bastante habitual que haya pacientes que ya tengan un tratamiento previo ¿Cree que en un futuro próximo se abrirán ensayos para pacientes en segunda tercera línea? Seguro seguro porque de estos fármacos de mieloma múltiple me consta que algunos de ellos se están diseñando ensayos clínicos para pacientes con amiloidosis en refractarios o en recaída ¿no? Pero los tiempos siempre son más lentos de lo que nos gustaría ¿no? Sé que hay ensayos clínicos ahora mismo en fase de diseño ¿no? Pero hay que diseñarlo la aprobación de las agencias comités de ética etcétera esto lleva lleva más tiempo es bueno ¿no? que haya un control ¿no? pero a veces la burocracia es muy amplia Y bueno otra pregunta cuando un medicamento está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento aunque todavía esté pendiente de poner precio en España y de la aprobación nacional ¿cómo se puede acceder a ese medicamento? Es decir ¿necesitamos hacer un uso compasivo? ¿el protocolo es largo? ¿se puede en unos hospitales sí y en otros no? ¿o cómo se accede a esos medicamentos? Pues depende de cada centro por desgracia hay mucha heterogeneidad hay centros donde son más laxos a la hora de permitir el acceso a estos fármacos sobre todo quizás en la melidosis es la ventaja de que es una enfermedad huérfana entonces en ese sentido afortunadamente las gerencias de los hospitales no han puesto tantas trabas como en otros enfermedades donde sí que hay otras alternativas terapéuticas aprobadas en la melidosis en realidad es la primera estrategia que va a aparecer en ficha técnica y eso es una ventaja pero todavía debido al coste sobre todo del daratum en algunos sitios hay limitaciones a su uso desconozco el papeleo concreto que hay que hacer en cada centro porque depende de la idiosincrasia de los mismos Sí, bueno simplemente quedarnos con la idea de que es posible acceder a ellos aunque a veces sí que hay que pasar por esa burocracia que comentaba usted anteriormente pero que cuando está aprobado en Europa pues es más sencillo hacerlo también en España y también bueno algo un poco relacionado con esto cuando un medicamento aún no está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento para la meloidosis pero si está aprobado para otra enfermedad en este caso el mieloma también es relativamente más fácil acceder a esos medicamentos Ahí sí que cuando no está aprobado se puede hacer el uso compasivo aunque no siempre lo piden además sobre todo en pacientes ya en segundas terceras líneas a veces no te exigen tanto papeleo pero si no es hacer el uso compasivo porque están aprobados para otra enfermedad relacionada Bueno pues muchas gracias doctor por todas sus preguntas no veo ninguna ninguna pregunta más en este momento en el panel simplemente pues a todas las personas que tengan alguna pregunta concreta sobre o quieran entrar en esos ensayos clínicos porque se sientan un poco reflejados con esos criterios de inclusión que ha comentado les animo a que escriban ese correo electrónico que usted nos ha comentado incluso el correo de Amilo es info arroba amilo punto es para que puedan preguntar sobre su participación aunque bueno obviamente el mejor consejo siempre es hacerle esta pregunta a su médico de referencia que estoy segura de que cualquier caso su médico de referencia pues como usted ha dicho están muy conectados con estos otros hospitales de referencia donde sí que se hacen ensayos clínicos y seguramente pues podrán obtener la respuesta y explicarle pues muy bien todos estos criterios de inclusión y exclusión que no siempre es fácil a priori conocerlos justamente nos acaba de llegar la última pregunta voy a hacer esta pregunta que todavía nos queda bueno estamos ya justo en tiempo pero un minutillo más dice ¿qué nos puede contar sobre la efectividad de los tratamientos en segunda línea? Bueno depende del tratamiento ¿no? pero por ejemplo nosotros publicamos hace hace pocos años la experiencia española de tratamiento en segunda línea con Daratumumab solo eran todo obviamente en aquel momento eran pacientes que nunca habían recibido previamente ese tratamiento y la tasa de respuestas fue fue muy alta ¿no? tasas de respuestas por encima del 80% en aquellos que eran segunda línea tasas por encima del 90% y con tasas de respuestas de órganos también muy muy importantes ¿no? está la opción de dar tratamientos con inmunomoduladores con malidormida lenalidomida que también tienen tasas de respuestas muy altas ¿no? o sea que hay muchas opciones y cada vez se van ampliando más y a veces incluso en pacientes que ha transcurrido mucho tiempo entre el primer tratamiento y la progresión la recaída a veces se puede volver a dar el mismo tratamiento inicial ¿no? Muchas gracias doctor por su tiempo y por último justo antes de terminar me gustaría hablar o dar la palabra mejor dicho a Mari Carmen Nadal a la presidenta de la Asociación Española de Amiloidosis para que haga la clausura de este seminario online agradecerle de nuevo su tiempo doctor y también el de la gente que ha participado en este seminario y decir que bueno como sabéis este seminario está siendo grabado y posteriormente se difundirá a través de las redes sociales de Amilo también de su página web para que podáis verlo de nuevo o compartirlo con aquellas personas que no hayan podido participar en el seminario Mari Carmen no sé si tienes el micro abierto si nos escuchas tengo el micro pero no consigo poner el vídeo ahora sí ahora te vemos Mari Carmen pues nada pues muchas gracias doctor Lecumberri muchas gracias Ana y muchas gracias a todos los asistentes a nuestros amilos que han participado en este seminario y que y que bueno deciros que hace cuatro años pues hablar de Amiloidosis A.L era muy distinto que ahora sobre todo según que ciudades o que comunidades autónomas y que está avanzando mucho y que bueno necesitamos vuestras vuestras opiniones porque estamos en contacto con con el Ministerio de Sanidad y bueno están pendientes de aprobar el Daratumumab de Janssen y ellos necesitan vuestra opinión y bueno deciros que que estoy muy contenta de de teneros aquí hoy y y bueno seguiremos más adelante en otras en otros seminarios y y y en otros temas como puede ser la A que la tenemos un poco olvidada y bueno y en otras lo que vosotros me me solicitéis pues intentaremos hacer otros seminarios pues muchísimas gracias y muy buenas tardes gracias Maricarmen buenas tardes y gracias también por la labor que se hace desde Amilo que que desde luego es muy importante muchas gracias gracias buenas tardes gracias adiós 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 Gracias por ver el video.